Hola amigos, en este vídeo vamos a ver técnicas de Go básicas para hacer un falso ojo. En esta posición parece que las blancas tienen espacio suficiente para hacer los dos ojos, sin embargo, este es el punto vital. El blanco responde de esta manera, negro, blanco y negro. Este punto es un ojo falso. Es sencillo de identificar si vemos que hay dos piedras del adversario así en diagonal, hacen que este ojo sea falso. Después de que negro juegue aquí, aquí y aquí, hay que tapar y se queda con un solo ojo. Este es un ejemplo muy sencillo. Este ejemplo es un poco más difícil. La jugada correcta es aquí. Y blancas no consiguen hacer el segundo ojo. Por ejemplo, esta secuencia. Blanco toma tres piedras, pero no hay segundo ojo. Este ojo es falso. Recordamos las dos piedras del adversario en diagonal. Aquí la parte excitante de este caso es que, aun comiendo tres piedras, las blancas no consiguen vivir. En este ejemplo, el único movimiento válido para negras, en principio, es este. De no jugar aquí, blanco tomaría estas dos piedras y estaría vivo. Y ahora, esto sería un error para negras, puesto que aquí, blanco vive en sequi. La manera de hacer un ojo falso es sacrificando esta piedra. Las blancas no pueden jugar ahí, se quedan en Atari. Deben tomar. Y ahora, blanco muere. Aunque defienda, aquí solo hay un ojo. Y este es quizá el ejemplo más difícil de los que estamos viendo. Si fuese turno de blanco, este sería un punto para hacer el segundo ojo. Ya no se puede evitar. Aquí, blanco está vivo. Pero siendo turno de negras, ese justamente es el punto vital. Si, por ejemplo, sigue esta secuencia, negro juega ahí, y este ojo es falso. Si blanco juega por abajo, negro ahí. Y sigue sin salir el segundo ojo. Espero que estos pequeños ejemplos hayan sido útiles, sobre todo para situaciones de vida y muerte de los grupos. Hasta la próxima.